El sueño de cada día Y en cada rincón se entiende otro son Y la distancia siempre más corta entre los dos Siente la magia del corazón Cada latido será un color Que pinta el cielo de tus fantasías Que borreguéis de tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Libros gastados, zapatos viejos Y aquellos besos que son eternos Gente sin nada, gente con suerte Si estoy contigo nunca amanecer Maldito reloj, bendita pasión Que se desnuda entre la piel Siente la magia del corazón Cada latido será un color Que pinta el cielo de tus fantasías Que borreguéis de tu melancolía Si llevas dentro la magia del corazón Destinos que cruzan abismos Pendientes de un hilo que mueve algún dios Los silencios, los silencios Que cambian el rumbo de cada ilusión Donde se desnuda en el corazón Donde se detiene el viento Si llevas dentro la magia del corazón Si llevas dentro la magia del corazón Del corazón